Esta es una grave denuncia. Según la ministra de transporte, Cecilia Álvarez, varios contratos viales celebrados durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe tienen sobrecostos. Según la alta funcionaria, los altos precios superan el 250% del valor inicial debido a prórrogas que se hicieron de los mismos. Durante el evento de la firma del convenio entre el SENA y la Agencia Nacional de Infraestructura que busca crear 500 mil empleos en el desarrollo de carreteras en el país, la ministra de transporte, Cecilia Álvarez, reveló la situación de varios contratos viales. Las 25 concesiones existentes, y no lo decimos nosotros, sino la OSD, se han negociado 430 veces con sobrecostos de más allá de los 280% del valor inicial y hay ya en la Fiscalía de Investigaciones Penales por 1.5 billones de pesos de esos otros SIS que hicieron y de esos alcances progresivos. Dijo además que las demoras en la entrega del túnel de la línea cedieron a la falta de planificación durante el gobierno de Álvaro Uribe. La situación del túnel es un ejemplo de un contrato muy mal elaborado, que tiene unas consecuencias muy graves para el Estado y para todos los colombianos. Para la funcionaria, la nueva manera de adjudicación de contratos de las vías de cuarta generación permitirán, según ella, la transparencia en el uso de los recursos de la nación, evitando las prórrogas.